Hola que tal, bienvenida o bienvenido, antes que todo quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación a ver este video que como ven es mi primer video en YouTube, me tiene bastante nerviosa a la vez que emocionada, pero poder contar con su apoyo me da mucho ánimo, así que se los agradezco un montón y sin más comenzamos para que me conozcan un poquito más. Para los que no me conocen, mi nombre es Ruth, tengo 24 años, soy cubana, vivo en Santiago de Cuba y me considero bastante alegre, divertida y curiosa porque me gusta mucho como saberlo todo, preguntarlo todo y eso en parte también es bueno, porque además lo poco que pudiera saber puedo compartirlo con ustedes y precisamente es esa la razón por la que abrí el canal, para compartir con ustedes, divertirnos, poder disfrutar un ratico que en medio de esta situación bastante nos hace falta, así que espero que podamos juntos conocer tutoriales de belleza, de maquillaje, de peluquería, crear un bonito maquillaje con pequeños accesorios de belleza, un bonito peinado, arreglarnos el cabello, también recetas para la cocina, para hacer ricos postres, pero que sobre todo sean fáciles y asequibles para todos, porque esa es la idea, hacer recetas, tutoriales de belleza, pero con cosas que sean sencillas, con cosas que sean fáciles, también de cosas curiosas de la ciudad de Santiago que pudiéramos juntos visitar. Bueno, sin mucho más que decir, me despido de este, mi primer video de presentación por el canal, solo espero que por favor se suscriban al canal para que activen la campanita de notificación, para que estén pendientes de los próximos videos que voy a estar subiendo cada día en Instagram, es rupyoutubers, lo he abierto exclusivamente para el canal y poder interactuar juntos, así que voy a estar esperando sus mensajitos, así que suscríbete y activa la campanita, porque Ruth les invita el próximo viernes.